Música Vamos a dejarnos guiar en este nuevo día por el Espíritu Santo En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Ven Espíritu Santo y enséñanos a esperar Porque las cosas que deseamos nos llegan rápidamente Enséñanos a esperar Porque no podemos pretender que los demás cambien de un día para otro Enséñanos a esperar Porque nosotros mismos vamos cambiando muy lentamente Enséñanos a esperar Porque la vida tiene sus estaciones Y todo llega a su tiempo Enséñanos a esperar Para que aceptemos que no estamos en el cielo Sino en la tierra Enséñanos a esperar Para que no le exijamos a este día lo que no nos puede dar Para que reconozcamos que el mundo no puede estar a nuestro servicio Ven Espíritu Santo Y enséñanos a esperar Enséñanos a que muchas cosas se pueden postergar Para que valoremos lo que la vida nos propone ahora Aunque sea pequeño Aunque parezca poco Ven Espíritu Santo Y enséñanos a esperar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!